Pídeme, pídeme lo que quieras y veras lo que es sentir que un hombre te haga suya de veras. ¿Qué esperas? Lo que sientes, siento lo mismo. No sé si eres la mejor, pero tengo fanatismo de tu cuerpo, tus labios y ese rico color. He llegado a la conclusión que hacerte mía un gol. Tenerte por mi sala, no sé si en ropa interior, lo desnuda modelándome hasta que salga el sol. Mami, toda la noche vamos a hacer el amor en la cama y hasta el suelo. Dale, mami, dale, rompe el suelo. Mami, dale, rompe el suelo.